Mujer Mujer porque tu sufres, porque lloras Ya es tarde para estar arrepentida Si la herida que habias dejado en mi alma Pero cariño la salvo Yo te quise mas que a mi vida Si no fuera pecado te hubiera querido mas que a Dios Ya es muy tarde para remediar aquel pasado Que nunca mas volveras Ya es muy tarde para remediar aquel pasado Que nunca mas volveras Música 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 Música